Que triste estoy en esta soledad, quisiera enamorarme De una mujer a quien pueda querer y ella pueda adorarme No dejaré que en mi alma llueva más, ya quiero escamparme Está terrible, una tempestad cruel, quien podrá consolarme Brillará el sol en mi alma una vez más y en esta vez por siempre Sé que en mi alma no lloverá más, es cantar por siempre Ahora tranquilo voy a esperar tras la tormenta calma Sé que más nunca volveré a sentir esta soledad extraña No dejaré que en mi alma llueva más, ya quiero escamparme Está terrible, una tempestad cruel, quien podrá consolarme Brillará el sol en mi alma una vez más y en esta vez por siempre Sé que en mi alma no lloverá más, es cantar por siempre Ahora tranquilo voy a esperar tras la tormenta calma Sé que más nunca volveré a sentir esta soledad extraña No dejaré que en mi alma llueva más, ya quiero escamparme Está terrible, una tempestad cruel, quien podrá consolarme Brillará el sol en mi alma una vez más y en esta vez por siempre Sé que en mi alma no lloverá más, es cantar por siempre Brillará el sol en mi alma una vez más y en esta vez por siempre Sé que en mi alma no lloverá más, es cantar por siempre художе, mi alma no lloverá más, es cantar por siempre